Que la buena vibra se contagie Que la buena onda llegue al sol Que las cosas bellas de este viaje Pinten de color tu corazón Quiero que te sientes en la sombra Bueno, 11 de la mañana con 7 minutos Uy, qué tarde que... Uy, ay, ay, casi, casi Casi, casi apareció una cabeza que se atravesaba ahí en el medio Aquí estamos comenzando una nueva semana Una barbaridad, ¿no? 11 y 7 Y lo más llamativo de todo es que mi compañero Víctor Hugo Solís No dijo ni pío Ni pío en cuanto al horario Eh, si quieren llegar hasta 11 y cuarto Sigan tranquilos ¿Cómo cambian, no? Está mudo, no puede ni hablar ¿No? ¿No va a ser ningún comentario? ¿De Peñarol tampoco? ¿Cómo? Entre Peñarol y Defensor no hacemos uno No hacemos un equipo como para... Bueno, a ver si podemos solucionar los grandes problemas Que tienen en el fútbol uruguayo en general Mientras Víctor Hugo se prepara con algunos aspectos Y detalles técnicos por acá Nosotros le vamos dando la bienvenida Y bueno, ya estamos, ¿no? En la recta final en materia de la campaña política Este... Bueno, se atraviesa Jorge Yaques En frente a las cámaras Es nuevo Se va a disculpar Pasá de vuelta para atrás Sí, total Ya está Nos boicoté en el programa por todos lados Terminan tardes Atraviesan adelante las cámaras Nos dan los micrófonos sin pila Al final, ¿cómo podemos trabajar de esta manera? Bien, bien, ahí sí me tenés Ahora sí Bien, bien ¿Cómo vamos a trabajar de esta manera? Bien, pero el director ¿Puede hacerlo? Gracias, diré Buenas No, puede ser Sí Bien, bien ¿Puede hacer qué? Bien Comenzando la semana ¿Cómo tuviste el fin de semana? Bien Anuncio de... Mirá, teníamos el Germán Entonces tuvimos que levantarlo ahí Y suspenderlo Por la lluvia Igual, claro, había anuncios de... ¿Quién es que elabora esos anuncios? Mirá, lo que más... No, lo que más me llama la atención Es que el director del Inumet Sí Fue a reunirse con el presidente de la calle Pou Y a pedir que no le recorten el presupuesto Porque si le recortan el presupuesto No van a poder seguir emitiendo Con la misma precisión las alertas Imagínate Imagínate Con lo poco que le pegan a las alertas Si le bajan el presupuesto O sea, ahí directamente no las emiten, ¿no? Qué barbaridad Puso alerta amarilla Toda la mitad del país Cuando leí la nota digo Es una broma Después lo escuché al audio En la entrevista Y era cierto Lo había dicho con convicción ¿Qué? No, no le pega Es más fácil pagarle por mes a Metzul ¿No? Podés pagarle una cuenta mensual Sale mucho más barato Y le van a pegar con más frecuencia Y bueno, está Pero ahí tenés Se te pone todo en la puerta Y no podés entrar a laburar No, ahora podés entrar a laburar Viste que con el decreto Sí, sí, claro Ahora sí La policía, punto Te abre el paso Y vos entrás a laburar Se puede Pero Las vías de paro están permitidas De paralización Lo que no se puede es ocupar Igual salió la barra Igual a recorrer las calles Y ahí Fueron a llegar Mamita que estaba ahí Vi un poco cocinar Sí, lo vi Lo vi Defendiéndose como podía ¿Quién quiere? ¿No es para cualquiera? ¿Vos haces algo? ¿Vos cocinas o no cocinas? A ver, por supuesto, cocina A ver, qué cocina A ver, qué A ver Cocino muchas cosas A ver No, saca el asado El asado Lo hacemos cualquiera El asado No, no lo hace cualquiera Porque le tiras brazos Nunca, primero Nunca vimos un asado Terminado por usted No Nunca Nunca Hemos comido varios asaditos Nunca lo probamos siquiera Bueno, un día de esto Voy a hacer en casa uno Para que vos veas Pero, escuchá Tenés que aguantar hasta el final No, por eso Porque a mí me gusta hacerlo lento Si lo vas a hacer un día de semana Trate de prender el fuego A las 5 de la tarde Cosa que a las 10 y media 11 de la noche Estemos comiendo, ¿no? No me hagan como la otra vez Pero la cosa Es la asadilite Es para compartir con la familia Por ejemplo ¿Olla podrías hacer vos o no? No No sabés de qué se trata Sí, sé de qué se trata Pero no soy herrero Ni mucho menos No te confundas con el nombre Y es porque, viste Una olla ahí Y eso Esa me sale espectacular Nada, esa no sabés La gente Dicen, no, no Aparte es sano No, no le pongo aceite Mucho hervir Mucha fritura Nada de fritura Nada de eso Es sano, sano, sano Y este Me sale bien Esa ¿Qué otra cosa hacés? ¿Vos hacés? ¿Papa frita hacés? Sí Pastel de zapallito Me gusta hacer Ah, sí No ¿Cómo? Ah, es una pacualina No, señor Sin masa ¿Cómo que sin base? Sin masa Sin masa ¿Sin masa? Sí Ah, está Llevalo con vos, gordo Que cocine Hace pastel sin masa Dice que hace Pastel de zapallito Sí Sin masa No existe, papá Sin masa Ahí tengo un chef Le pregunto al chef Claro No, no podés mentir así a la gente Está bueno Está bien ¿Y cómo lo hacés? No me pregunte entonces Porque si no es para usted No es, ya está Ah, no Llamame al chef ¿Dónde está el chef? Y se fue No Ah, pero te voy adelante Viste que muchos que no existen No existen archivos ¿Cómo es? No resisten No resisten archivos No resisten archivos ¿Qué pasa? Yo le iba a preguntar al chef Ahora Pastel sin masa Sí, sin masa Y lo mismo que me digas ¿Qué hacés? Yo qué sé ¿Cómo es la que te venden La torta esa? De dulce y leche arriba Y todo que el mundo Hace todas las cooperativas Para vender Tarta ¿Ah? ¿Tarta? Sí, no Pasta flora Pasta esa Sí Todo el mundo hace para vender ¿Qué pasa? No, bueno Esa sin masa Me va a decir que la hacés también No, no No la hago ¿Cómo se llama? Pata flora Frola Frola Es complicado Pegarle al hombre Bueno, ¿cómo has dado? ¿Cómo pasaste? Esperando la alerta meteorológica Que nunca llegó Mirando mucho fútbol Vi fútbol Vi en mi cuadro Miró pelota Y algo de fútbol, ¿no? Lo de Marita es increíble Es increíble El fútbol uruguayo El contraste del fútbol uruguayo Es inevitable, ¿no? Porque ahora Como hay poco fútbol de por sí Uno aprovecha y mira Todo el mundo está mirando El fútbol uruguayo No, claro El fútbol uruguayo Y por ejemplo La Premier que volvió, ¿no? Entonces El otro día estaban jugando El partido Peñarol contra ¿No sé quién fue el que jugó? Ah, Lima Y me acuerdo Con Torque Seguro Ojo Que es la filial de Manchester City No cualquier cosa Pero antes habíamos mirado Por ejemplo El partido de Liverpool Contra Leeds United Leeds recién ascendido Termina 4 a 3 el partido Pero no solamente eso Terminó el primer tiempo Ya habían hecho 5 goles Entre los dos equipos 500 pases 3 faltas En 45 minutos Y la accuracy O sea, la precisión de los pases Un 80% ¿La qué? 80% La que dijiste antes Accuracy Bueno, tal la gente No entiende eso 80% Los pases que llegan a destino Quiso decir 80% promedio Con 3 faltas 5 goles convertidos En 45 minutos Pasas al fútbol uruguayo 3 rojas 4 rojas 28 faltas En 45 minutos Posesión Prácticamente nada Pasan más tirados en el piso Que haciendo otra cosa Nosotros guardamos todo el cuadro Para mañana Un deporte nacional Un deporte nacional Reclamarle a los árbitros Y simular faltas Y simular faltas En este país No, pero los árbitros Están todo el tiempo Así Son de terror Pero Es todo el tiempo Los directores técnicos Comiéndole la oreja A los árbitros Al de línea Al cuarto árbitro Reclamando por cada una De las jugadas El objetivo es hacer un gol Y después perder el tiempo ¿No? Ya está Hice un gol Y después Me tiro Simulo faltas Reclamo Prepoteo Pongo el pecho Yo soy más hombre que vos Y vos no defendés Ni a tu cuadro No, pero es indefendible No le ganan a nadie No, no hacemos goles tampoco Es como el match Guardamos todo el cuadro Para el martes El martes va a ver la maquinita Pim, pum, pam, pim, pum Jugamos con Colo, Colo Y el juegue juega A los bolsos con raza A ver Los equipos uruguayos Corren con la gran ventaja Que la mayoría De los campeonatos No se están jugando Sí, pero viste Que vamos ahí A jugar a Bolivia 7000 metros de altura Pero ya le va a echar La culpa a la altura 7000 metros Echele la culpa Que no juegan al fútbol Es como Juan El pico del Himalaya No son 7000 Son 3000 Bueno, tal 3200 Para nosotros son Sí, está bien Equivale a más del doble Pero Los únicos que están jugando Y que están con Con varios partidos A espaldas Son en el fútbol uruguayo Y en el brasileño Sí Brasileño lindo Pobre River Que le toca a San Pablo Esta semana Uy, esta semana Sí, sí Bueno, partidazo lindo, ¿no? Racing Nacional también Racing que viene De ahí de Y si pierden ¿Cuál va a ser la excusa? No sé Ellos no sé Nosotros no vamos a perder Eso te digo Porque guardó todo el cuadro Diez suplentes metieron A los locos Y estábamos peleando Campeonato Bueno, para una cosa Vamos a hablar De cosas realmente Ya el fútbol uruguayo Ya está ¿Cómo que pausa? Si recién empezamos el programa Pero escuchame una cosa Antes Está todo el mundo enojado ¿Es cierto Que en el Prado La Expo Prado Montevideo El sábado En la noche Hubo Show en vivo Hubo baile o algo Y había 3000 4000 personas bailando Porque si es verdad Pero en Plaza Prado Dice usted Sí No, no estaban habilitados Los bailes Bueno, tengo alguien No habían espectáculos previstos Tengo alguien que estuvo En Montevideo Dice que fue impresionante Entonces, si es verdad ¿Quién es responsable? Porque acá Quiero creer que si hubo algo No fue la árula La que autorizó Ni mucho menos Y mucho menos La intendencia de Montevideo ¿No? Bueno Que tiene injerencia En esta decisión Yo tengo Voy a ver Si tengo una línea directa De Montevideo Porque hay mucha gente En el Prado De Salteños ¿Está? Y algunos Primeros lugares Ya para acá También para Salto Bueno, alguien me va a confirmar Porque si es así Andado en redes sociales O algo No puede ser Que a las fiestas A los servicios gastronómicos A los de yoke A los salones de fiesta De todo el interior No pueden trabajar En Montevideo Y permitan Ya hay lío Con la habilitación De 15 mil personas Para entrar al predio Y a un partido de fútbol Que van 100 No dejan entrar ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí Ya hay ahí un lío Y si esto se confirma Que después de la tanda Vamos a averiguar Realmente alguien Tiene que ser responsable ¿No? No, es un dato menor 5 mil personas Casi en una fiesta Hay fotos Hay papeles Estamos hablando De algo gravísimo Sí Gravísimo ¿Hay papel? Que se reúnan 200 Si los inviten A que se retiren Bueno, vaya y pase Pero 5 mil Yo no conozco Bueno, oído Vos, el Plaza Prado ¿Qué capacidad tiene? No sé qué aforo tiene Pero sí Pueden entrar perfectamente 5 mil personas Porque ahí el año pasado Lo vi al Chacho Estuvo Los grandes artistas Estaban ahí, ¿no? Sí Bueno, si eso estaba completo Quiere decir que Había una cantidad Y no permiten hacer Yo qué sé Una fiesta De un 15 De 200 personas 300 O sea, hermano Rodrigo ¿A quién hay que camisetear? Y tendríamos que averiguar No sea, hermano Al que organizó Si es que existió esa fiesta Yo no había escuchado nada Hasta ahora No había escuchado nada Me estoy desayunando con usted Bueno ¿Hacemos la primera pausa? Sí Ya venimos Nos encanta este lugar Nos encanta recorrerlo Y disfrutar cada uno Y disfrutar cada uno de sus rincones Sí Nos encanta lo que somos En Salto Shopping Somos fanáticos de lo nuestro Y nos encanta poder darte Todos los servicios Y un gran mix comercial Para que tu experiencia de compra Sea la mejor Salto Shopping Salto Shopping Nuestro lugar Somos la lista Frente Amplista Somos experiencia y renovación Lista 1986 Andrés Lima Intendente Garantía Frente Amplista En Super Salto Nos jugamos al 20 Cumplimos 20 años Y en este 2020 Te regalamos 220 mil pesos en efectivo Esto es más que nada Para agradecerles A la gente Que nos ha acompañado Estos 20 años Al personal del super Y también A los proveedores Y bueno Los estamos esperando Con super promociones De 20 años Donde van a haber premios Y regalos espectaculares Festejamos Agradecemos Y muy pronto Te esperamos Con nuestro supermercado Super renovado En este 2020 Regalamos y festejamos A lo grande Super Salto Se renueva Siempre Él mira el auto Ella quiere tener esa moto Él lo acaricia Ella también Y por qué no subirse Sorteamos un Suzuki alto 0 kilómetro Y una moto 0 kilómetro Con dos cascos Porque Ajú Pensal Te cuida Para que vuelva el empleo A los salteños Inversión Turismo Desarrollo Por más y mejores obras sociales Que ayuden a los que menos tienen Para recuperar los eventos Y el deporte Para nuestros jóvenes Por mayor seguridad En nuestra ciudad En septiembre Vota 20-115 Germán Intendente Llegó Hop La nueva línea de alimento Para perros y gatos Pensada para darles Una vida saludable Y activa Porque para ellos Lo bueno es simple Ahora podés demostrarle tu amor Con un alimento Que además de ser exquisito Nutre y protege su salud El sistema Inmuno Plus Está compuesto por el aporte De probióticos Que junto a un mix De ingredientes naturales Promueven la salud intestinal Favorecen el aprovechamiento De los nutrientes Y fortalecen el sistema inmune De la mascota Para ellos Lo bueno es simple Lo bueno es Hop Fénix Pensando en la familia En este momento Te presentamos Nuestra línea más conveniente Salto grande Chorizo parrillero 4 unidades A 89 pesos Morcilla zarada 4 unidades A 79 pesos Frankfurters Super largos 8 unidades 89 pesos Pedilos En todos los comercios De tu barrio Fénix Pensando en la familia Con su línea Salto grande Más conveniente Llegó la hora De cambiarlo todo Llegó el momento Lista 2001 Juan Carlos Ambrosoni Junto a Germán Cambiar el aire Para después Juventud Y experiencia Lista 2001 Con Germán Intendente Llegó la hora De cambiarlo todo Facilón No Aquí, en pocos meses, va a funcionar el Polo Educativo, Científico y Tecnológico Binacional de Salto Grande. Aquí es donde queremos preparar a nuestros jóvenes y proyectarlos hacia el futuro. De esto también queremos hacernos cargo. Por eso te pedimos 5 años. Para tus compras, nada mejor que encontrar todo en un mismo lugar. Por eso, en Autoservicio AIS encontrarás panadería, carnicería, fiambrería, verdurería y mucho más. Con la mejor atención, calidad y los mejores precios. Visítanos en Apolón 1940. Autoservicio AIS. Comería Varela presenta Plan Recambio de Cubiertas. Para motos Nayasa de 18 a 1.600 pesos y de 14 a 17 a 1.400 pesos con cámara y colocada. Para autos, Firestone 175-7013 a 10.600 pesos. Y 175-7014 a 11.600 pesos. Todas las tarjetas. Gomería Varela, Plan Recambio de Cubiertas al mejor precio en la ciudad. Horario de 7 a 19 horas. En Varela 835. La mejor opción. Francisco Blardoni, Intendente. Lista 71. Seguridad para gobernar. Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables. Para todo público, inclusivo, sustentable y dinámico. Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre. En él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones. Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables. Un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico. Marca identificatoria en el norte del país. Energimundo. Acá vive el futuro. Camino de acceso a Terma del Arapey. El principal centro termal del norte del país. El que queremos impulsar como el balneario del norte. Miren cómo está el acceso. Imposible transitar esto. Cada turista que entra acá es un padecimiento. Es imposible atraer gente con esto. Por eso vamos a transformar Terma del Arapey para que sea el gran balneario del norte. Se puede hacer y lo vamos a hacer. Casa Jaco te invita a renovar tu casa en este otoño. Mes de descuentos especiales en... Juego de living, juego de patio, lavarropas, heladeras, freezer, equipo de audio, televisores. Además, plancha, tostadora, licuadora, batidora. Ahora es el momento de cambiar. Casa Jaco. Blandengues, esquina Parque Solari. Todas las tarjetas y créditos. 21-21. Asamblea Uruguay. La lista de Astori. 21-21. En salto. Carlos Fontana y Mauricio Ferreira a la Junta Departamental. El POR y Asamblea Uruguay se votan en 21-21. Andrés Lima, Intendente. ¡Vamos a ir! Caxon. Te ofrece más. No te quedes afuera. Oftalmólogo gratis. Aparato de rehabilitación gratis. Camping en La Paloma gratis. Asesoramiento judicial gratuito. Becas de alojamiento en Montevideo gratis y más. ¡Mucho más! Te esperamos en Uruguay 745. De 8.30 a 18.15. Caxon. Germán, Intendente. Lista 10. Para que salto vuelva a hacer salto. Germán, Intendente. Bueno, ya de regreso estamos 11 de la mañana con 27 minutos. Solísque, por favor, el señor Novoa ponga el ómnibus los domingos. ¿Dónde? Ah, tiene razón. ¿Sabrá Rodrigo hacer una fechua de apés? ¿Cómo no? A ver. A mí me gustaría prenderme una fechua. Una fechua. Yo lo que hago, la fechua de poroto, poroto negro, chorizo, panceta. Y ahí revolvemos y le damos, le damos, le damos, no mata que aquello queda. Un cuerpo. Y después hace un arrocito de esos, parlo, ¿ve que no te pasa? ¿Cómo es? Sí, recocido. Ahí está ese que no se te pasa nunca y lo sirvió en un lado y que queda con arroz, con arroz. Usted sabe que después que uno se acostumbra al parbolizado, es más rico, ¿no? Para mí, a mí me resulta más rico que el blanco tradicional. Nosotros estábamos en casa desde que Paulito un día hizo una sopa de arroz y bueno, y quedó todo aquello, para decir, una masa sola. Y ese día, pero compramos ese que no se pasa. Y no tienen perros para darle, ¿no? Porque si no, tendrían a alguien a quien alimentar. Buenos días, miramos el programa Siempre, felicidades, son unos genios, dicen, de Salinas Canelones nos están mandando mensaje y mirando. Bueno, para claro... Aguante, Orsi. Ah, perdón. A ver, a ver. Vaya. Acá mi chef preferido, muchachos, de todos los días de la mañana. El loco acá, este, que es un atrevido árbol, obviamente, este amalo Rodrigo, dice que hace una... ¿Cómo que fue? Un pastel de zapallito. Un pastel de zapallito sin masa. No sea, no es un pastel. No es un pastel, ahí está. Ahí te está hablando el chef, muchachos. No. Vamos a buscar. Vení acá, vení acá, vení, vení acá. Vení con el mato más que está fuera de horario acá nomás. Lo que pasa es que todo lo que hay en internet... Acá al medio, al medio. Yo lo voy a buscar. Al medio, al medio. ¿Cómo puede hacer? Vos lo estamos... Mirá que está cortada. Alguien le puede subir a un poquito la... ¿Eh? Acá, por ejemplo, hay un pastel de dulce de leche, que no tiene... Pero un pastel salado. O sea, un pastel puede ser una torta de cumpleaños también. Bueno, está, pero eso sí tiene masa. Es un pastel. Sí. Y un pastel de pollo con unas tapitas. Después está el pastel de carne. Ese no lleva masa. No lleva masa y es pastel. Pero de zapallito no. Se conoce como pastel. No, de zapallito, no. Acá lo que estoy preguntando al chef es de zapallito. Hay un pastel sin masa. Está, está. Invítenme la próxima. Gracias, Aido. Invítenme la próxima. Una tarde. Voy a hacer yo un pastel de zapallito acá y no le voy a poner más. Ahí está, viste. Vamos a terminar con la masa. Gracias, Aido. Consumo excesivo. Te lo has demostrado. Te lo mostré acá en cámara. Bueno, y hablando de demostrar, ¿dónde está el video de Plaza Prado? Estoy buscando, estoy buscando. Para mí, pues, un video del año pasado, le digo, no creo que sean tan irrespetuosos y faltarle el respeto a todo el país. Y repito que no hubo cobertura de los medios ni nadie que se haya hecho eco de esto, que sería gravísimo, ¿no? No, por eso, por eso, por eso. Igual, de todas maneras, ya con el hecho de habilitar para 15.000 personas y el motivo de esta barata. Sí, sí, ya generó toda una discusión. Claro. Buenos días, Rodrigo. No puedo creer que Víctor Hugo no diga nada. Le recomiendo a Genacol para el equipo de Peñarol para que levanten las patas. Que hable. Abrazo a los dos. Pero pusimos 10 potijas. No sabían dónde estaban parados. Nos atacaban todo. Y nos defendíamos. Fantástico el partido de anoche. Terminó el primer tiempo. Nacional iba ganando 1 a 0 sin haber pateado al arco, ¿no? Sí. Fue un gol en contra, ¿no? Sí. Andan con suerte. Y comió baile en los primeros 25, 30 minutos, ¿no? Sí, fue partido. Sí, fue bastante parado. Después como cuadro grande, ¿qué? Bueno, tal. Y este loco anda con el todo abierto y se le abre el lanzo. El defensor necesitaría un vergesio, definitivamente. Bueno, la gente... El defensor con un vergesio está primero en el campeonato. Y bueno, estar ahí y hacer golpes. Eso lo contratan a la nueva. Mirá, tengo alguna fotito que la gente está mandando. Tengo, por ejemplo, ¿viste? Que hablamos, hablamos de turismo, turismo. El otro día mostré una parte de Terminal Arapey. Bueno, el pañuelo, ¿se acuerdan del pañuelo? El pañuelo para nosotros es como, no sé, está en nuestro ADN del salteño. O vos, cuando ibas a la Terma, el pañuelo era dos... Bueno, vos no conocés el pañuelo porque siempre entraba por el costadito. No, señor, jamás. Un capagate entraba. Un capagate entraba. El pañuelo donde vos tenías, ibas con el capamento y decías, ¿cuántos hablas? ¿Tres? ¿Cuántos días hablas? ¿Dos? Y después que te fueran a buscar, o no, ¿eh? Y pagabas dos días y estabas una semana, o no. Nunca hice eso. El pañuelo es un clásico de las Termas... Mirá cómo está el pañuelo. No sean malos, señores. Empanada dice allá adentro. Mirá cómo está el pañuelo. ¿Quién se hace cargo de esto? Sí, empanada dice. Porque están cobrando sueldo. No sean malos. No sean malos. Es el famoso pañuelo nuestro que marcó nuestra adolescencia, nuestra ida, la semana de septiembre, la juventud, carnaval, turismo. ¿Eso era un clásico o no? ¿Cómo saltear el pañuelo? No. No. Ahora es imposible. Hicieron todo uno allá que te cobra un poco más. Te cobra cuando ingresás a la ruta allá, ¿no? Allá afuera del viaje ahora, ¿no? Sí, ahí no hay forma de iludirlo. Esa es la única manera. Bueno, con avión, con ratín nomás. Y después tengo... A ver, me mandaron acá. A ver, ¿qué me mandaron acá? Pará, ¿qué me mandaron? Che, el estadio de Peñarol pintaron la tribuna y también pintaron a los jugadores. Ah, la gente está... Pero vienen bien. Tienen chances todavía. Pero necesitamos seis puntos. Y tú le ganas a cualquiera. Seis puntos de nueve que faltan, ¿no? Claro. Tampoco queda mucho. Bueno, está, pero la cosa es llegar ahí, el primer campeonato, después el cuadro empieza a andar, a ensamblarse. Sí. Dijo Bavala. No se olviden de los focos de Colonia Simani. ¿Te pidieron focos de Colonia Simani? Los reiterados ese. ¿Qué pasó? Usted nunca hizo el trámite correspondiente. Ah, bueno. Hace cargo. Bueno, a ver, un feliz cumpleaños a Angelina, que le mandamos un saludo a Andrés, que está de cumple hoy, de toda la barra. Después me mandan fotos. A ver, hola, soy Julio, sigan así, el programa está buenísimo. Ya le dejé... Ah, no, acá está. Ahí me mandan fotos. A ver, ¿qué es esto? Pará. Buen día, necesito ayuda. El viernes, funcionarios y la intendencia vinieron a arreglar la calle. Taparon un caño y estoy con agua que corrió estancada. Pasaron a planadora. No puedo abrir, no pudieron abrir un lugar. Te mandé ahí, Diego. De este vecino, ¿dónde es? A ver, pero mandame la dirección. Mirá cómo le dejaron. Y claro, se le mete toda el agua para adentro. Está bien que los vecinos, a través de nuestros, canalicen de poder arreglarlo. Porque si no, la gente no verá. Ahí está, claro. Le pasaron, tiraron un poquito de piedra y ahora el agua va para adentro. ¿Verdad? Claro, perfecto. Bueno, pero mandame dirección porque si no es imposible, mandate la máquina. Bueno, dicen acá, pastel de zapallito sin masa es como una tortilla. Acá en Salinas no existe. Le vamos a llevar a Salinas porque yo lo he hecho ahí, ahí muy cerquita en Pinamar. Así que existe, están dentro del mismo municipio. Existe porque yo lo hice ahí. Es una lástima que no haya ómnibus el domingo. Imagínense el hospital, taxi, 230 pesos. Del hospital hasta barrio Caballero, nos comenta otro televidente. Hay superávit ahora, pueden pagar. Yo iba a traer mañana la lista de gente que vamos a citar y que vayan a cobrar. Porque hay plata. ¿O no? No boadijo. No boadijo, había superávit. ¿Y? El miércoles vamos a estar hablando de ese tema. Tenemos a la edil Gabriel Duarte y a la edil María Los Ángeles Márquez. Bueno. Que están ya comprometidos a venir. ¿Dónde están los casos de COVID-19 en Salto? Hay dos. No hay. ¿No? No. Explícale por qué a la gente. Porque son dos camioneros que pasaron por el paso de frontera y que casualmente, bueno, obligatoriamente en realidad se tienen que hacer el test PCR en el paso de frontera. Cuando llegó el resultado, dio positivo. Uno está en Artigas y el otro, si no me equivoco, está en Tacuarembó. Ah, ¿y así qué pasan a tener uno más? Hoy, Salto queda con cero casos. Se suma a Artigas y a Tacuarembó, si no me equivoco, es el otro departamento, un caso por estas personas que son extranjeros, que ingresaron y que, bueno, están... 21 dieron ayer positivo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. 21. No, 28. 28. En Montevideo sigue teniendo la mayoría, ¿no? Y además se dio un poco en La Teja, ¿no? En la refinería de La Teja. ANCAP dijo que ya dejó a 17 personas en cuarentena, en aislamiento preventivo, y se hicieron todos los hisopados para poder corroborar. Diego, le mandé también una foto ahí porque un televidente me mandó una foto que dice esto es pastel de zapallito recién hecho sin masa, lo hizo un paisano... No, 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 yo le escribo a mi chico acá... Dice, lo hizo un paisano de Colonia de La Valleja y no lleva masa, hecho acá en Salto. No, no, no. Me lo acaban de mandar. No, no. Vos estás tirando contra nuestro chico acá. Me lo acaban de mandar, como puede ver, ni siquiera tengo registrado. Eso es un revuelto. Lo hicieron en un sartén, un revuelto zapallito con una salsita arriba y dice que es pastel, no sea malo. La saca ahí, el zapallito hecho en la sartén. No todo tiene que llevar masa en esta vida, no todo. Se quemó un foco frente a mi casa, a Villar de Bode, 14, 16, y yo, no, un foco solo no podemos, llámenos vos cuando esté toda la cuadra a oscura. Bueno, y acá también están mandando saludos de desierto a la selección de Salto que ganó 2 a 0 de visitante. En Canelones dice jugó 10 veces mejor que penado hoy. Bueno, me siguen mandando fotos de termacalla, pasamos el otro día. No, no, es lamentable. Bueno, está ahí, este, sí. Tenemos pausa. ¿Será suflé de zapallito que nos lleva más? Mirá, mi señora te ha hecho una chef. Ah, pero vamos a entrar a final la terminología. Suflé de zapallito, dice mi señora. A final la terminología. Para vos, pastel. Dulce elaborado con una masa a base de harina, mantequilla, huevo, azúcar y leche. Dulce. Otro ingrediente que se cueza al horno y se rellena o se cubre de crema. Chocolate, fruta u otro producto de repostería. Preparación. A base de harina, huevo y mantequilla. Con esto te tiramos abajo. Dulce. ¿Eh? Eso es dulce. Y puede ser salado. Ahí dice dulce. Pastel dice acá. Si se va a guiar solamente por lo que dice bule. Bueno, ahí está. Preparación. Se prepara el pastel. ¿Qué dice acá arriba? Pues yo lo leo mucho. Se prepara a base de harina, huevo y mantequilla. Se le rellena de carne, pescado o hortaliza que se cueza al horno dentro de un molde. Está bien, ahí no dice que se rellena de zapallitos, viste. Está mal. Hortaliza. Está mal. ¿Qué tiene tanta? Pausa, ya venimos. Somos la alternativa a la mentira, a las media verdades. Somos un equipo serio, responsable. Tenemos conocimiento y experiencia. Llevamos el ejemplo de Minuti. Somos la 92. Votá la lista 92. Blardoni, Intendente. GenNacol. Primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog Secuencial. GenNacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los cinco tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita a diario. GenNacol. Ten, diez veces más rápido en su acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fénix, pensando en la familia con su línea Salto Grande, más conveniente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para recuperar los eventos y el deporte para nuestros jóvenes, por mayor seguridad en nuestra ciudad. En septiembre, vota 2115, Germán, Intendente. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos encanta este lugar. Nos encanta recorrerlo y disfrutar cada uno de sus rincones. Sí, nos encanta lo que somos. En Salto Shopping somos fanáticos de lo nuestro y nos encanta poder darte todos los servicios y un gran mix comercial para que tu experiencia de compra sea la mejor. Salto Shopping, nuestro lugar. Llegó el momento. Lista 2001. Juan Carlos Ambrosoni junto a Germán. Juventud y experiencia. Lista 2001. Con Germán, intendente. Llegó la hora de cambiarlo todo. En Supersalto nos jugamos al 20. Cumplimos 20 años y en este 2020 te regalamos 220.000 pesos en efectivo. Esto es más que nada para agradecerles a la gente que nos ha acompañado estos 20 años, al personal del super y también a los proveedores. Y bueno, los estamos esperando con super promociones de 20 años donde van a haber premios y regalos espectaculares. Festejamos, agradecemos y muy pronto te esperamos con nuestro supermercado super renovado. En este 2020 regalamos y festejamos a lo grande. Supersalto se renueva siempre. Hoy Salto está de pie, concretando proyectos que parecían imposibles. Con una central hortícola del norte que está en proceso de construcción. Vamos por un puerto de barcazas que hará posible que el río Uruguay sea nuevamente navegable. Y por un ramal ferroviario que permitirá unir la central hortícola con el puerto de barcazas. Vamos por más empleo e inversión, como el proyecto del milagro con la TAOMA. Andrés Lima, Intendente. El cambio continúa. Bueno, mientras sigue el debate por el tema de la torta o no torta... La picaste hoy, la picaste con eso, bien. Buen día, Vitor Hugo. ¿Sabés por qué no vituminizan 8 de noviembre la cuadra nuestra acá? Bueno, no. Que pase una máquina allá. ¿Cuándo podemos mandar pasar una máquina acá hasta lleno de pozo ahí? Y nos está arreglando usted. ¿No fue que con Elvio Machado... No, con el día directa, con vos, con Elvio. No, no. ¿Vos le mataste el otro día? Sí, apareció ahí. Herrera y Hugo quedó espectacular. Le pido 8 de noviembre acá. Bueno, a ver, Elvio Machado, esta cuadra acá del canal, necesita ya... Es una cuadra sola porque para abajo hay pavimento, ¿no? A ver, hay bitumen ahí, ¿no? No, no, no. En esta cuadra que mande, está perfecto. Dale. ¿Abajo tiene pavimento? ¿Eh? ¿No tiene? Bueno, tal, hacemos las dos cuadras. Ya Elvio Machado ya está en conocimiento. A los vecinos de esta cuadra después voy a pasar yo con la calle. Ya saben, ¿no? Bueno, vamos. Dale. No, estaba mirando acá y lo que te iba a preguntar. Un grupo de familia venezolana pretende ingresar al país en búsqueda de trabajo, dice. De trabajo. Acá, ponela ahí. Esas son las que van. Y este... Viene el camino. Vamos a tener ahora en los titulares. Cuatro familias caminan desde Venezuela. La verdad que es increíble. Ayer estaba mirando uno de los programas Montevideo también. Hay mucha gente enojada. Dice, no, le damos trabajo a la gente de otro país. No, pero nosotros también cuando vamos por ahí no reciben. ¿Cuántos inmigrantes hay uruguayos trabajando en España, en Italia, en Estados Unidos? ¿Verdad? ¿Vos sabés lo que es salir de tu país? La tendencia es a la inversa, sí. De tu país caminando en rumbo a Uruguay. Además, no podemos tampoco plantarnos contra la inmigración, justamente por eso, porque los uruguayos durante mucho tiempo emigraron y lo continúan haciendo hasta el día de hoy. No es algo nuevo. Pero además porque el gobierno tomó una postura clara de fomentar la inmigración en este país. Documentado. La verdad está buscando en un principio que llegue a las inversiones. No votó, está, pero no le dio para llegar. Pero buscando en un principio que lleguen las inversiones, ¿no? O sea, personas que tengan un buen capital para que se radiquen en el Uruguay con incentivos fiscales, con facilidades para cambiar justamente la residencia fiscal o obtenerla aquí en Uruguay y pagar menos impuestos. Pero usted no crea que esta familia que viene caminando no crea que tenga para montar una empresita, ¿no? No, no, no. Bueno, a ver, si aplaudimos la decisión de que vengan inversores, no seamos hipócritas. También permitamos que vengan otras personas con interés de trabajar. Claro. No es que nos vienen a quitar el puesto de trabajo. No. Nos vienen a exigir que seamos más competitivos. Si un venezolano te quita el trabajo es porque no son lo suficientemente competitivos. Entonces, formate, prepárate, capacitate, preocupate por el futuro y no te cruces de brazos esperando a alguien que te llame para trabajar, porque eso no va a pasar. Y, Rodri, ¿qué está pasando en Argentina? Que ayer marchas por todo el sábado y domingo. Bueno, hay un enfrentamiento entre los dos sectores más grandes, entre los dos partidos políticos, ¿no? El macrismo por un lado, el kirchnerismo por el otro, donde se habla, bueno, de mal manejo de la pandemia, donde se habla de los... No, no, se le disparó, ¿no? Sí, pocos recursos para la policía bonaerense. Bueno, son situaciones graves que se están viviendo en la Argentina y todos los días hay un problema bárbaro, ¿no? Ayer hubo un banderazo de vuelta, no con tanta gente como el viernes, pero igual. Lo que pasa es que ellos ya llevan con los comercios cerrados... Seis meses. Seis meses, ¿no? Sin poder trabajar, sin poder hacer nada. Y tienen un ATP que se llama asistencia... Bueno, no me acuerdo el significado de la sigla, pero asistencia por la pandemia, que lo que hace es que aquellas personas que perciben salarios inferiores a los 34.000 pesos argentinos, no, perdón, 64.000 pesos argentinos, hoy por hoy están sin trabajo y reciben un 50% del ingreso que el gobierno les garantiza, el Estado les garantiza. Entonces, de alguna forma buscan paliar esa situación grave que está viviendo la Argentina, pero, a ver, que ganes un salario relativamente sumergido, menos de 30.000 pesos uruguayos, y que encima te paguen la mitad, decís, bueno, es peor que nada, mejor que nada, pero es poco igual, ¿no? Sí, sí, el problema acá... O sea, para afrontar una situación como esta es poco. El problema acá es que fue que habían cerrado y aprovecharon también esta pandemia para meter mucha ley en el Parlamento, algunos fueron votados aparentemente... Otros fueron bloqueados o invisibilizados. Sí, bueno, está complicado. Antes de hacer la pausa, Diego, mostrame, por favor, el tuit que te mandé. ¿Escuchaste? ¿Leíste a Carolina Cose y su respuesta sobre... A ver... ...sobre los gastos en publicidad, o la inversión en publicidad, como quieras llamarla, de Antel? A ver... Durante los últimos cinco años, ahí está. Carolina Cose respondió esta mañana a las críticas del gobierno sobre inversiones en publicidad durante su gestión. Se dedican a hablar de mí. Lo irónico es que los tuits donde me critican los escriben desde iPhones que compraron más baratos gracias a los planes de Antel. Y la cara de... Noventa... La cara de Cose. Palo verde, yo tiró a la loca y dice que ahora... El mío es que yo no llego a eso. Pero usted compró gracias al plan o no? ¿Tenemos diarios? ¿Nadie dio usted de plan? ¿Eh? Este espacio es una presentación de... Bostol, piensa en seguridad. Bostol, le da tranquilidad. Bostol. Diario El Pueblo titula dos camioneros infectados pasaron por el puente de Salto Grande pero no se encuentran en el departamento. En la fotografía principal veíamos algo de la rural. Lesionados tras pelea en la zona portuaria. Decisión de pasar año a todos los escolares por el coronavirus aún no está tomada. Nacional, solo en la cima, 2 a 0. Diario Cambio, le mandamos un saludo grande a todo el plantel que siempre nos mira por ahí. Adriana también de Daño El Pueblo, a Julio, Diario Cambio, que siempre están con nosotros. Un grupo de familias venezolanas pretende ingresar al país en búsqueda de trabajo. Lo analizábamos recién con Rodrigo. Aforo máximo en Terma de Aemán. Terma de Aemán lindo, ¿eh? Lindo, bueno, así estaba toda la capacidad. Por eso preguntamos. 500 personas pueden estar dentro de la Terma y 15.000 dentro de la Expo, ¿no? Durante esta jornada se realiza el lanzamiento de la temporada de Ovinos. Policiales, mujer de 28 años, falleció en siniestro de tránsito en Cerro Largo. Los mayores no se quedaron atrás y ganaron 2 a 0, 2 a 0, 1 a 0. A Canelones, 3 a 0 los juveniles, ¿no? Referí nacional que dos punteros de ganar la Danubia y se perfila para la definición de la apertura. Tendencias en 20 años. La esperanza de vida aumentó en casi 4 años. Semióloga analiza conducta de los indagados en caso Moravito. ¿Dónde está Moravito? Munidos y combativos. Así están los tres candidatos del fan Montevideo. El país para hoy, señores, en su portada plantean educación y recapacitar para mejorar los ingresos. Ciencia derriba el mito de cómo funciona el cerebro. Logro Nacional gana 2 a 0 y por ahora es el único líder. Campaña Municipal de Montevideo se calienta la recta final. Tampoco mucho logro le ganó el último, ¿no? Empresario de fútbol detenido y un prófugo. Aumentar gastos hace insostenible el déficit. El desafuero en maniobra, dice Gonzalo Ferreira, el hijo mayor de Wilson, ¿no? Seis meses de pandemia, gobierno apunta a reactivar el turismo, titula La República Hoy. El reclamo de un solo Uruguay, reforma del Estado y descentralización. Martínez acusó al gobierno de buscar entreverar las elecciones. Villar y Raffo se cruzaron. La candidata de la coalición lo invitó otra vez a debatir. Paganini dice que el FAD despilfarró dinero ante él. Nacional le ganó 2 a 0 a Danubio y lidera la tabla. Este espacio fue una presentación de... Paganini dice que el FAD despilfarró dinero ante él. Paganini dice que el FAD despilfarró dinero ante él. Paganini dice que el FAD despilfarró dinero ante él. Paganini dice que el FAD despilfarró dinero ante él. TANBIO Él mira el auto. Ella quiere tener esa moto. Él lo acaricia. Ella también. ¿Y por qué no subirse? Sorteamos un Suzuki Alto 0 kilómetro y una moto 0 kilómetro con dos cascos Porque Ajú Pensal te cuida 21-21 Asamblea Uruguay La lista de Astori 21-21 En salto Carlos Fontana y Mauricio Ferreira A la Junta Departamental El POR y Asamblea Uruguay Se votan en 21-21 Andrés Lima, Intendente En Supersalto nos jugamos al 20 Cumplimos 20 años Y en este 2020 te regalamos 220 mil pesos en efectivo Esto es más que nada para agradecerles a la gente que nos ha acompañado estos 20 años Al personal del super y también a los proveedores Y bueno, los estamos esperando con super promociones de 20 años Donde van a haber premios y regalos espectaculares Festejamos, agradecemos y muy pronto te esperamos con nuestro supermercado super renovado En este 2020 regalamos y festejamos a lo grande Supersalto se renueva siempre Estamos en Terma Arapey El orgullo de todos salteños Que era la semana de turismo, la semana de carnaval, las festividades Este jardín, miren el estado que está Tenemos que recuperar nuestro salto Tenemos que esforzarnos y sacar adelante Que lo más triste es que se puede Se dejó caer Estamos con fuerza, estamos con la energía necesaria Para volver a posicionar salto donde nunca mereció bajar Casa Jaco te invita a renovar tu casa en este otoño Mes de descuentos especiales en Juego de living, juego de patio, lavarropas, heladeras, freezer Equipo de audio, televisores Además, plancha, tostadora, licuadora, batidora Ahora es el momento de cambiar Casa Jaco, Blandengues, esquina Parque Solari Todas las tarjetas y créditos Nos encanta este lugar Nos encanta recorrerlo y disfrutar cada uno de sus rincones Sí, nos encanta lo que somos En Salto Shopping somos fanáticos de lo nuestro Y nos encanta poder darte todos los servicios Y un gran mix comercial Para que tu experiencia de compra sea la mejor Salto Shopping, nuestro lugar Barraca Daimán, en Brasil 1248 Tiene para ti Todos los materiales y el equipamiento necesario para construir Reparar, equipar y decorar tu hogar A través de un servicio innovador Basado en una atención rápida y personalizada Barraca Daimán Con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana Aprovechalas Comaja, 45 años Festejamos nuestro aniversario con una muy buena noticia Ya superamos los 22.000 socios Estamos presentes en 4 ciudades con locales propios Y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables Plazo fijo Préstamo familia Y el préstamo guinaldo Por más información visite nuestra página web Escríbanos a nuestra cuenta de Facebook O comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales Visitenos Comaja, su cooperativa amiga y solidaria Creer de nuevo El mañana ya empezó Todo lo que logramos Y aún nos queda lo menor Con Andrés 770 Votá 770 La lista fuerte de Andrés Con Elvio Machado a la junta En Cisamérica tienes la libertad De poder elegir los mejores hospitales del mundo Junto a los médicos de mayor experiencia Y las tecnologías médicas más avanzadas que existen Parece inalcanzable, pero no lo es Infórmate en cisamericagroup.com O por el 2626-0082 Cisamérica El plus en salud Que tu familia merece Somos la alternativa a la mentira A las media verdades Somos un equipo serio Responsable Tenemos conocimiento Y experiencia Llevamos El ejemplo de Minuti Somos La 92 Votá La lista 92 Blardoni Intendente Para tus compras Nada mejor que encontrar Todo en un mismo lugar Por eso Por eso En Autoservicio AIS Encontrarás Panadería Carnicería Fiambrería Verdurería Y mucho más Con la mejor atención Calidad Y los mejores precios Visitanos en Apolón 1940 Autoservicio AIS Energimundo Energimundo Es un proyecto museístico Interactivo Sobre energías renovables Para todo público Inclusivo Sustentable Y dinámico Tiene un desarrollo En espacios cubiertos Y al aire libre En él Se usan diversas tecnologías Para sus exhibiciones Salto Grande Decidió crear Este proyecto Con el objetivo De inspirar Y educar Sobre la importancia De las energías renovables Un centro de referencia Del conocimiento científico Y tecnológico Marca identificatoria En el norte del país Energimundo Acá vive el futuro Comería Varela Presenta Plan Recambio de Cubiertas Para motos Nayasa de 18 A 1.600 pesos Y de 14 a 17 A 1.400 pesos Con cámara y colocada Para autos Firestone 175-7013 A 10.600 pesos Y 175-7014 A 11.600 pesos Todas las tarjetas Gomería Varela Plan Recambio de Cubiertas Al mejor precio en la ciudad Horario de 7 a 19 horas En Varela 835 Bingo Bingo Desde hace muchos años Que nos venimos reuniendo Con jóvenes salteños Que una de sus principales Preocupaciones Es el estado El zoológico De Salto En función de eso Es que tenemos Proyectado Realizar aquí Un parque temático Que encare todo el tema De la flora De la fauna Que sea interactivo Que sea educativo Para interactuar Con la naturaleza Con lo que es El medio ambiente Creo que eso es parte De la educación Que le tenemos que dejar A nuestros hijos A nuestros nietos Y en eso Estamos enfocados El medio ambiente PASO CASI UNA HORA DE PROGRAMA Y USTED NO SE QUEJÓ DEL HORARIO QUE NOS ENTREGARON BORDIN PANIS NO NOS ESTAMOS PASANDO 5 RECIBIMOS EL PROGRAMA Y 7 SON 12 Y 5 MAÑANA MUCHOS MENSAJES LLEGAN A AGRADECER A TODA LA GENTE DE TODOS LADOS QUE MANDAN MENSAJES Y QUE PIDEN QUE AYUDEMOS SEPAN QUE NO ESTAMOS HACIENDO EL PROGRAMA MÁS CORTO PORQUE QUEREMOS SINO PORQUE NOS FUERZAN ESTAMOS MI LÍDER HOY NO DEJAMOS QUE SIGUERA UNOS MINUTOS MÁS MAÑANA VEREMOS Y EL LUNES QUE VINO EL VISU QUE VA A HACER OY TAMBIÉN TIENE TODO EL DERECHO Y SIGUE EN EL IMA TIENE DERECHO NO VIENE NO CREO NO YA NO VINO NO VA A HACER NO VINO NO VINO SI 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 BUENO NO VA A VOZ IRÁ HASTA MAÑANA QUE PASEN BIEN INSTANTE V little green won't mean a thing Unless you sing Sing, sing